1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 Era el otro, era el otro, ah Ahora lo voy a restar yo A mi compa, a mi compa Tamarindo Tamarindo para el mundo quiere ser bañando con sus inquietos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy tres Que mi hijo baila en el tamarindo Pasar, 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 pasar Una, dos y tira el cinto 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 ¡Oye! ¡Sabor el fruto! ¡Romento, romento! ¡Gracias! ¡No lo hablas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustó! ¡No voy a llevar a Giovanni! ¡No lo hablas! 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 Silla en agua como tal, ¿qué te parece? Fine, 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 perigo, 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 perigo.